Ya estás en Éxodo 35. Vamos a ver, hermano, las reglas que había para el día de reposo. Un día de reposo que para ti es todos los días. Tú ya no estás atrapado en sombras y figuras, ni en la ley, ni por supuesto bajo condenación. Estás reposando, ¿verdad, hermano? Ok, reposando no quiere decir que estés echado ahí en el sillón, ¿verdad? Ah, no, sí estoy muy reposado aquí en mi cama. Claro, en el descanso espiritual, padre. Moisés convocó, tú estás también convocando a los demás, ¿verdad? Tienes un ministerio, lo vimos hoy, el de la reconciliación. Porque el ministerio de la reconciliación no nada más se le dio a Pablito y a sus colaboradores. A todas su iglesia. Ok, hermano. Y ya vimos otras fallas de Pablito hoy, ¿verdad? En Primera de Corintios. Es importante saber cuándo habla Pablo de él, porque no todo lo que habló Pablo es del Espíritu Santo. No todo, hermano, lo siento en el alma, ni todo lo que habló David es del Espíritu Santo, sobre todo en este Salmo 102, acusando a Dios, que abandono. Y muchos tienen, acusando a Dios, ¿verdad? Me abandonó el Señor. Pero es cuando están en la carne. Así es, pues sí, ya cuando se ven sin fuerzas. Vamos, hermano. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Señor ha mandado. ¿Qué ha mandado el Señor, hermano? Amados unos a otros como yo, sea amado. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo a Él. Vivir en juicio, vivir en amor, vivir en esperanza. Más sencillo no puede ser. Para que sean ejecutadas, ¿eh? Porque Dios, hermano, justifica no a los que oyen la palabra, sino a los que la practican. Porque escuchadores o escuchas, hay muchos. Ok, hermano. Seis días se trabajará, más el día séptimo será santo, día de reposo para el Señor. Cualquiera que en él hiciera un trabajo, morirá. Y así pasó en una ocasión, hubo una ocasión en que uno fue, ¿verdad?, a recoger y Moisés tuvo que consultar, Señor, ¿qué hago? Dale muerte para ejemplo, porque si no respetan esta ley tan sencilla, menos van a poner en práctica cuando les diga cosas mayores. Si no cumplen el sábado, ahora, hermano, tú para quién trabajas y cuántos días trabajas. ¿Nomás seis? Todos los días. Todos los días. Ok, pero todos los días estás también en reposo. ¿Cómo? Trabajas y reposas al mismo tiempo. Porque el reposo es espiritual, no es físico. Y no encenderéis fuego, porque no se debía transformar el orden natural los sábados en ningún sentido. La tierra debía reposar en todos los sentidos también. Y de vuestras moradas en el día de reposo. Y veamos ahora esto, hermano, la ofrenda para el tabernáculo. Ya sabes tú, ¿quién es la ofrenda y quién es el tabernáculo? Ok, hermano. Así es. La ofrenda por el pecado, claro, es Yeshua. Pero ahora tú eres ofrenda en sacrificio vivo santo y agradable. Y el tabernáculo, pues eres tú. ¿Dónde mora Dios? En el alma. En tabernáculos vivos, en el alma. Ok. Habló Moisés a toda la congregación que lo querían apedrear en más de una ocasión y ya no aguantaban al tal Moisés. Decían, no, este Moisés es muy duro. Es muy duro. No nos entiende. Y así es, a toda la congregación de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Y claro, los pastores en su propia opinión vienen con esto. Esto es lo que mandó Dios. Que den ofrendas, que den diezmos. Que vayan al retiro espiritual que tenemos programado. Tomad entre vosotros ofrenda. Tú ya sabes cuál es la ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón. Hermano, ya sabes, la iglesia apóstata cómo maneja eso, ¿no? Literal. Ofrendas económicas. Y pues también, ¿hay algún generoso de corazón? Ninguno. Ni medio, hermano. Y la traerá al Señor. Oro, plata, coches, casas, bronce, licuadoras. Todo te lo recibe la iglesia apóstata. También la batidora te la recibe. También, bueno, si son buenos, sí te reciben ropa también. Púrpura, carmesí, lino fino, pelos de cabra, pieles de carneras, teñidas de rojo, pieles de tejones. ¿Para qué iba a hacer todo este material? Para la construcción del tabernáculo, hermano amado. Que era una obra primorosa, pero más primorosa es la obra que Yeshua hace sobre el tabernáculo verdadero, que es su iglesia. Y para el incienso aromático y para el incienso aromático y piedras de onice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral que usaban los levitas. Perfecto, hermano. Todo sabio de corazón. Caray, ¿hay alguno? Ninguno. No sé cómo se atreven, hermano. ¿Sabiduría en el corazón? Bueno, tú ya sabes. De entre vosotros vendrá, más bien, todos los que Dios mueva, todos los que Dios inspire, ellos vendrían y harán todas las cosas que el Señor ha mandado, que es obedecer. El tabernáculo, su tienda, su cubierta, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus vasas. Y esto ya lo vimos también, hermano, pues en todo el libro de Éxodo y también partes en Deuteronomio. El arca, perfecto, el arca de la alianza, ¿verdad? Que estaba en el lugar centísimo situada. Bueno, hermano, sombra y figura del Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, hermano. Y sus varas, el propiciatorio, el velo de la tienda, el cual cayó, ¿cuándo cayó? Así es, hermano, se rasgó el velo para que podamos nosotros ahora entender que el lugar santísimo ya no nada más está reservado para un sacerdote terrenal una vez al año, sino para todos nosotros, todos los días. El velo de la tienda, la mesa y sus varas y todos los utensilios, tú eres utensilio del Dios vivo y el pan de la proposición, hermano, sombra y figura de Yeshua, Él es el verdadero pan, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. El que come de mi pan no tendrá hambre de los panes de miseria del mundo. El candelero del alumbrado, ya eres una vela del gran candelero de Dios, gracias a Jesús, no es nada más de siete brazos. Bueno, ok, hermano. Y sus utensilios, sus lámparas, tú eres lámpara, pero como decíamos en el parque, si no tienes pilas, no sirve la lámpara. Tengo un coche, pero no tengo para la gasolina, no sirve tu coche. Ok, hermano. El alumbrado, entonces, hermano, nosotros que somos luminarias o que debemos ser o lámparas, tenemos que alumbrar. Por eso Yeshua dice, hermano, lo vimos hoy en el Salmo, que Él es el que resplandece en nosotros, alumbra en nosotros. Y sus utensilios, sus lámparas y el aceite para el alumbrado, que en este caso simboliza al Espíritu Santo. El altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la puerta para la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto, ¿cuál es el verdadero altar del holocausto? La cruz de Yeshua, mi hermano. Ese es el verdadero altar. Así es, ahí fue crucificado el Hijo de Dios. No un macho cabrío, ni un cerdo, ni un guajolote, hermano. El Hijo de Dios. Él es Dios. Así es, hermano, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque el Hijo de Dios ya se presta confusión y podemos caer en la trampa de los testigos de Rusia. No, es el Hijo de Dios, no es Dios, es el Hijo de Dios. Él mismo lo dice. Él mismo lo dice. Además, Él mismo dijo que nadie sabe ni la hora ni el día, excepto el Padre. Bueno, no entienden, ni quieren entender. Ok, hermano. Y, perfecto, ¿en cuál vamos? 16, hermano. El altar del holocausto, su enrejado de bronce y sus varas y todos sus utensilios y la fuente de bronce, de agua, ahí, con su base. Las cortinas del atro, sus columnas y sus bazas, la cortina de la puerta del atro, las estacas del tabernáculo y las estacas del atro y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, cosa que solo le concernía a los levitas. Las sagradas vestiduras de Aarón, pues, hermano, ya sabes que la vestidura sagrada es el Espíritu Santo, el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir en el sacerdocio. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés y vino todo varón a quien su corazón estimuló, bueno, su alma, inspiró o estimuló. Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda al Señor para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios. Sí, hermano, pero esto hay que aclararlo. No era voluntario, todo era por gracia. Ok, porque si tú vienes diciendo, vengo de mi voluntad, esto ya está mal. Ok, hermano, y trajeron cadenas y zarcillos y anillos y brazos. Por eso te digo que en la iglesia apóstata te reciben tus joyas también. Y toda clase de joyas de oro y todas presentaban ofrendas de oro al Señor. Ok, hermano, no des dinero, da obediencia, da la gloria a Dios, no des dinero, Dios no necesita dinero. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, todos estos elementos, pelo de cabras, pieles de carneros, teñidas de rojo, pieles de tejones, los traía para qué? Para la obra de la edificación del tabernáculo. Ya después Dios también, pues, dio sabiduría, ¿verdad? A estos hombres, a Joliab y Betzalé, para que llevaran a cabo esta obra, hermano. Primero necesitaban, pues, la materia prima. Ok, hermano. ¿Cuánto 24? 24. Todo lo que ofrecía, todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía al Señor la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón. No hay ninguna mujer ni un hombre sabio de corazón, pero la iglesia de Dios tiene sabiduría de Dios. A esa nos referimos. Ellos hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o tejido. Hilar es tejer, ¿verdad? Sí. O lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón, vaya, más bien en cuyas almas fue impulsado o fueron impulsadas en la sabiduría, hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efodio y el pectoral y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incenso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario, ya lo entiendes, ¿verdad, hermano? Todos los que por gracia fueron iluminados para traer para toda la obra que el Señor había mandado por medio de Moisés que hiciesen trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Bueno, hermano, esto lo sabe manejar muy bien la iglesia apóstata, pero para sacar dinero, hermano. Porque ahí sí que trasquilen a las ovejas, les quitan toda la lana. Toda, hermano. Así es, no te dejan nada. Ok, y finalmente el llamamiento de Betzalel, que ya lo vimos en Éxodo 31. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, Mirad, el Señor ha nombrado a Betzalel hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu, fíjate, de Dios. También te quiere llenar a ti, hermano, del Espíritu Santo, ese Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, de consejo, y en todo arte, para la obra del tabernáculo. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras, en gasto, pues se necesita talento, ¿verdad? ¿Quién da esos talentos? Jesús. A los grandes arquitectos. Bueno, no de esta porquería, hermano, pero digamos, de grandes edificios. Porque para hacer esta caja de zapatos no se necesita nada. Para proyectar diseños, no te vayas a creer gran diseñador, hermano. Ok. Para trabajar en oro, en plata y en bronce, en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. ¿Quién da espíritu de ingenio? Jesús. Así es. Ok. Y de inventiva. También, hermano. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar a Sik, él como Ajiolab, hijo de Ajizamak, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de alma para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en entelar para que hagan toda labor e inventen todo diseño para la obra del tabernáculo. Ahí nos detenemos y terminamos ya con Romanos 5, hermano. Gracias.